vamos a seguir entonces estábamos estamos hablando entonces de el simple past pasado simple y les decía que para los verbos diferentes al to be entonces utilizamos este auxiliar did para todos los pronombres para todos era did example ok this is the structure of the interrogative sentence está en la estructura interrogativa did lori walk to work esta es entonces una yes no question también pero en pasado entonces al igual que con el to be respondíamos yes she was o yes we were con esta respondemos yes she did yes i did no i didn't dependiendo de la respuesta yes or no esta es entonces la estructura did plus the subject plus the main verb acuérdense muy importante esto the main verb and the simple form siempre la forma simple del verbo yes she did you walked to work ah sorry i forgot to share the screen my mistake sorry wait a minute please ok i'm really sorry i'm really sorry ok eh ok we have did we have this sentence did lori walk to work yes so i was telling you les está diciendo yes she did or no she didn't in case is negative the short answer the short answer so did plus subject plus the main verb les está diciendo entonces es muy importante esto siempre que utilizó el did el verbo en la forma simple ahora la respuesta corta será yes she did she walked to work la respuesta larga entonces el verbo si debe ir en pasado porque ya la respuesta larga será una afirmación no she didn't in cases negative no she didn't She didn't walk to school I'm sorry She didn't walk to school Entonces miren Cuando respondo de forma negativa Miren No, she didn't She didn't walk Entonces aquí ya no la necesito Con el verbo en pasado Did you practice the violin? Yes, I did I practiced the violin I practiced the violin I didn't I didn't practice the violin Okay, this one Let's practice Did you see your dad today? So what is the answer? What do you think is the answer? Yes, I did Yes, I did Okay, there's There's a microphone There's an open microphone Okay, that's the one It was that one Okay, so what is the answer here? What do you think is the answer here? Okay, two minutes Think about it Two minutes I will be back in two minutes Wait a minute, please Provee Provee Okay, let's practice the violin Okay, okay Okay, let's do this I'll see you soon Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Sí, 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 sí. O sujeto, para cualquiera que sea el pronombre o sujeto. Y la estructura será, did, luego el sujeto, pronombre, y luego el verbo principal, en la forma simple, ¿sí? En este caso el verbo es practice. So, yes, I did. La respuesta está corta. Did you practice the violin? Yes, I did. Y la respuesta larga. I practiced the violin. Yes, I did. I practiced the violin. Yes. The same question. La misma pregunta. The negative answer. No, I didn't. I didn't practice the violin. Yes. Entonces, esa será la respuesta negativa. Miren que siempre que utilizo el auxiliar, el verbo queda en la forma simple. Sí. Pero en este caso, como no utilice el auxiliar, como ya esto es una afirmación, cuando es afirmativa, la respuesta, entonces digo, I practiced, I practiced the violin. So, here, did you see your dad today? Yes, I did. Ahora, como ya voy a decir la afirmación, debo utilizar el verbo ahí, sí, en pasado. ¿Cuál es el pasado de sí? So. He saw my dad today. Bueno, miremos este otro ejemplo. Aquí tenemos al contrario. Tenemos la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? Ok, the answer is, yes, I did. I saw my brother today. Ok, but you have to change something. Tienes que cambiar algo ahí. Did you, did you, did you saw? Remember what happens when you have the auxiliary. Entonces, ¿cómo queda el verbo? ¿Cómo quedaría el verbo si utilizo el auxiliar? Eh, today you saw your brother today, o no? Acuérdense que ya cuando utilizo el auxiliar, el verbo queda en su forma simple. Entonces, did you see, did you see your brother today? Que es la forma simple de este verbo, so. Esa es la clave. Ahora, las doble u h, como las miramos al principio. What, when, where. Sigue en el mismo patrón, pero digamos que la estructura es la misma. Pero, va a ir la doble u h primero. Sí, entonces vamos a tener esa diferencia. Vamos a tener la doble u h y luego sí vamos a tener did. Entonces, what did, la respuesta es we went to a party, we went to a party last night. Es posiblemente que respuesta o que pregunta mejor. Puede haber sido formulada para que me digan, fuimos a una fiesta la noche anterior. Puede haber sido formulada para que me digan, fuimos a una fiesta, fuimos a una fiesta, fuimos a una fiesta. We slept, we slept, un montón de cosas, ya es libre la respuesta. Recuerden, las doble u h, son information questions, y yo ya respondo según lo que yo haya hecho. O según lo que me estén preguntando. Esta, yes, she did. Andrea went on vacation. Andrea went on vacation. So, what is the, what is the question? Okay, look that this is yes, no question. Yes, so this one begins with did. And the subject, you also know the subject, Andrea. So, you have to follow the pattern. Tienes que seguir el patrón. Did, subject y verb. Y el verbo en forma simple. Reflexión, no sé cómo formular la pregunta ahí. Okay, les voy a ayudar. Empezamos con el did, ¿cierto? Empezamos con did, y luego sabemos ya que en la respuesta sabemos que Andrea es el sujeto. Entonces, did Andrea, y necesitamos la forma simple de este verbo. Acuérdense que uno de ustedes me dijo ahorita que el verbo went, el pasado de went, el went, perdón, es el pasado del verbo go. Entonces, did Andrea go on vacation? Yes, she did. Sí, miren que como es yes, no question, empezamos con el did. O sea, la respuesta será sí o no. Sí, sí les quedó claro. Pero a mí no. Okay, les vuelvo y les cuento, miren. Recuerden que siempre que yo utilizo el auxiliar, que es este did, este es el auxiliar. Acuérdense, un auxiliar lo que hace es que me ayuda a formar la oración. No, solo ese es el trabajo del auxiliar. Me ayuda a formar la oración interrogativa, pero realmente no traduce nada. Es como preguntar, Andrea fue de vacaciones, pero no traduciría nada realmente. Ahora, yes, she did. Sí, ella fue. Esto es lo que respondería. Siempre que uso el auxiliar, entonces recuerden que utilizo el verbo en forma simple. Este es el verbo, go. Porque el verbo go es el verbo ir. Y su pasado es went, porque es un verbo irregular. Ahora, si la respuesta es yes, she did, y luego tengo como respuesta larga Andrea went on vacation, Andrea se fue de vacaciones. Entonces, la pregunta deberá ser con el mismo verbo, pero en la forma simple, o sea, la forma simple de went, es go y utilizando el auxiliar. Ahora, para que puedas quedar formulada la pregunta en pasado, o sea, did Andrea go on vacation? Yes, she did. Miren que respondo con el mismo auxiliar. Yes, she did. Andrea went on vacation. Yes. Sí, sí les quedó más claro ahora. Profesor, o sea, lo que necesito saber es como el hecho de que, o sea, así se responde la pregunta con un verbo así que auxiliar, o es que en sí la pregunta a mí no me... O sea, siempre yo tengo esas... Perdón, vuélveme a decirte, pero no. O sea, en España lo formalicé de una manera diferente. Lo que estoy preguntando es que en inglés tiene que ser así. Sí. Sí, en inglés debe ser así. Porque si no, no sabemos en qué tiempo nos están preguntando. Sí, por eso cada tiempo tiene un auxiliar diferente. En presente será do. Siempre, en presente será do o does. Por ejemplo, do you work? Yo te pregunto, do you work? O sea, trabajas. Mira que eso está en presente. Entonces tú me dices, yes, I do. Me está respondiendo con el mismo auxiliar. Voy a escribirles eso. Cierto, en presente yo les pregunto. Do you, do you work? Entonces me dirán, yes, I do. Y la respuesta larga, I work. Miren, ahí está. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, si Cristian, vamos a poner de ejemplo a Cristian. Yo quiero saber si Cristian trabaja y yo le voy a preguntar a Mabel. Como Mabel es la segunda persona, o sea, a la que yo le voy a hacer la pregunta. Y yo le voy a preguntar por Cristian. Entonces yo tengo que preguntarle. Does Cristian work? Porque Cristian es tercera persona. Estamos hablando del presente, cierto? Para poder hablar luego del pasado. Does Cristian work? Y ella, ¿qué me va a decir? Yes, he does. He works. Aquí tengo que ponerle ese, porque es Cristian. Es decir, es tercera persona singular. Y si fuera negativa, digamos que él no trabaja. No, coma. He doesn't. No, he doesn't. He doesn't work. Es ahí, ya estoy utilizando los auxiliares para presente. ¿Sí? Y siempre que utilizo el auxiliar, miren que el verbo queda en la forma simple. Miren que aquí ya no le puse la S. Ahora, el auxiliar para pasado es dir. Entonces yo quiero saber si Cristian trabajó ayer. Bueno, primero con la persona, con la segunda persona. Te voy a preguntar a ti si trabajaste ayer. Entonces yo te pregunto. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Entonces digamos que si trabajaste. Yes, I did. I worked. Entonces como aquí ya es afirmativa, no necesito el auxiliar. Recuerden que el auxiliar solo lo uso para negar y para hacer la pregunta. Cuando la respuesta, cuando es una afirmación, no. I worked yesterday. Y si fuera negativa, no, he, no, perdón. No, I don't, I didn't, perdón. No, I didn't, que están pasados. No, I didn't, I didn't, I didn't work yesterday. Aquí ya no le pongo la ed, porque aquí ya tengo el auxiliar. Entonces el verbo queda en su forma simple. ¿Sí? Ahora hagamos la misma pregunta para Cristian. Vamos a preguntar si Cristian trabajó ayer. Entonces. Did Cristian work? Bueno, digamos que si, si trabajó ayer. Yesterday. Did Cristian work yesterday? Digamos que si. Yes, coma. He did. Miren que para todos va a ser did, acuérdense. Pero todos los sujetos o pronombres va a ser did. Yes, he did. He worked. Otra vez en pasado el verbo, porque ya está en una afirmación. He worked yesterday. Y no trabajó. No. He didn't. He didn't work yesterday. Y vuelvo y les cuento. No tienes auxiliar, no tienes el verbo en pasado, porque tengo el auxiliar. ¿Sí? Sí. Sí, sí les quedó más claro eso. Sí, como se forma el dip, sí. Ok. Recuerden, es muy sencillo, muchachos. Miren. Siempre que tengan el auxiliar, sea en presente, en pasado o en futuro, el verbo irá en su forma simple. Ya, eso es todo. Eso es todo. No tienen forma de perderse con eso. Es la clave. Entonces, aquí por eso me dicen, did Andrea go on vacation? Claro, miren, aquí tengo que tener el verbo en presente, en su forma simple. Ya tengo el auxiliar en pasado. Tengo el verbo en su forma simple. Entonces, cuando ya la respuesta, yes I did, yes she did, perdón. Y como es afirmativa, como en el ejemplo de work, debo poner el verbo en pasado, porque aquí ya es una auxiliar, ya no tengo el auxiliar. O sea, que aquí ya tengo el verbo en pasado. Bueno, entonces, Andrea went on vacation. ¿Sí? Aquí hay otros verbos irregulares. Entonces, los verbos irregulares son mucho más que los regulares. Y aquí están como divididos en varios grupos. Bring es el verbo traer. El pasado es brought. Bring brought. Sí, ahí está. En presente será, I always bring gifts to birthday parties. I brought a gift to your party yesterday. Drive. Es el verbo conducir. Y el pasado es drove. She drives to school. She drove to school today. Run. Run. Por red. He runs to school. He ran to school this morning. ¿Sí? Entonces, miren, son varios verbos irregulares. ¿Cómo uno se los aprende? Haciendo ejercicio, leyendo. Hay que memorizarlos. ¿Sí? En inglés hay cosas que hay que memorizar. Y una de ellas son los verbos. Miren, ¿qué más tiene esto? Miremos qué más tiene esto. Bueno, no. Ya con esta explicación ahí terminamos esta presentación. Entonces, eso es el pasado simple. ¿Sí? Me sirve para hablar de una situación que comenzó y terminó en el pasado. O sea, ya no existe más. Vamos a mirar entonces aquí. Déjenme un segundo. Yo miro. Ok, aquí tenemos entonces lo de las preposiciones que quiero que miren. Prepositions of time. Un segundo, por favor, que esto volví y se abrió. Entonces, vamos a mirar esas preposiciones de las que les estaba hablando al comienzo. Ad, in, on. Ok, entonces aquí vamos a mirar estos ejemplos. Aquí vamos a completar. Ad, at, in, on, from, from, es desde, también podemos meterla aquí, from, or to, in each blank space. Entonces, the stores downtown open at 10 a.m. They close at 6 p.m. Entonces, en estos dos primeros espacios tendremos at. Ahora, la preposición from, la preposición from, la preposición from, la usamos nosotros cuando tenemos, vamos a hablar de dos, vamos a hablar de un periodo de tiempo entre una hora y otra hora. Porque esa significa desde. Porque esa significa desde. ¿Sí? Ahora, como les decía, ahorita, in lo utilizo para decir, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces, aquí, morning, they are open in the morning, and in the afternoon. ¿Cierto? Miren, entonces, in the morning and in the afternoon. But they are not open at night. Entonces, miren que aquí son muy específicas las preposiciones. Son muy, muy específicas. Para adicionar a este material, yo les voy a mandar unos, otro video. Un video que les explique mejor esta parte. Y de todas maneras, esta parte de las preposiciones no va a ir en el examen. Para que no se preocupen. Va a ir solo lo que es de pasado. Solo lo que vimos hoy. Sí, eso es solamente lo que va a ir en el examen. Bueno, esto de las preposiciones es un tema que es complementario, pero no lo voy a evaluar todavía. Más adelante. Entonces, como les decía más antes de empezar con lo de la presentación. Para periodos largos de tiempo, yo utilizo in. Entonces, the new year starts. In January. In January. En enero. Yes. On. Entonces, como aquí ya estoy dando la fecha. Miren. Con el ejemplo que les puse primero. On January 1st. Con el solo hecho ya de tener aquí la fecha. Ya cambia por on. My little niece, mi sobrino, mi sobrino pequeño. My little niece was born in the first day of the new century. O sea, nació el primer día del nuevo siglo. On January 1st, 2000. Entonces, son muy, muy específicas. Pero yo les voy a mandar esa presentación de nuevo. Y las que tienen las preposiciones. Algunos de ustedes, algunos de ustedes les mandé fue al correo. Entonces, a unos se les mandé al WhatsApp y a otros al correo. Si quieren que les mande mejor el correo, me cuentan. Hay dos compañeros que estaban fuera del grupo. No sé si están en la lista. Será Juan José y Oscar. No sé si ellos están en su lista. Pero están en el grupo, ya están matriculados, ya están en la guía, como tal. No, no sé. Es que ellos fueron los que me escribieron a mí. Y como yo soy el dueño del grupo, de donde estamos, me escribieron que era la clase. Y entonces, no sé si ellos ya están o no están. Ah, ok. Sí, me tienen que decir eso. Me tienen que avisar porque son muchos grupos. Y a veces se le pasa a uno, la verdad, que de pronto no esté alguno. Y haya asistido a todas las clases y a la final no me aparezca en la lista. Ni me aparezca que me presentó ningún examen o algo. Entonces, sí, no me gustaría que se perjudicaran por ese lado. Entonces, les voy a mandar. Ah, ok. Juanjo Arango dice en el Q10. Sí, estamos. Ok, perfecto. Sí, solamente, ahora, el compañero que me escribió ahorita. Samuel. Él no aparece en el Q10, pero yo ya escribí. Ya en informático no deben estar en este momento. Pero eso de aquí al lunes ya está solucionado. Para que no se preocupe. Y yo le abro de nuevo el examen para que lo presente. Bueno, entonces, les contaba. Estas son las preposiciones. Yo les voy a mandar mejor esa presentación al correo para que la tengan ahí mejor. Listo. Aquí en Semana 2 ya está ese material. Listo. Está lo que es Past Time, que es como un video de lo que hicimos hoy. Sí, ahorita cargo la clase del día de hoy. Sí, aparte de este video. Enseguida se las monto, la clase de hoy. Y también está esta lectura. Las preposiciones y hay otras lecturas. Entonces, está esta lectura que se llama Dinosaurce. Dinosaurce. Entonces, miren que cuando uno está leyendo, se van a dar cuenta que se utilizan expresiones en pasado como las que vimos ahora. Ejemplo, Millions of Years Ago. Sí, acuérdense que algo es como hace tantos años. Hace millones de años atrás. Millions of Years Ago. There weren't any people. But there were dinosaurs. Miren, el verbo to be. They weren't. O sea, no había gente. Pero había dinosaurios. Entonces, quiero que lean esta, que hagan esta lectura. Y traten de responder estas preguntas. Para que practiquen ahí el vocabulario. ¿Sí? Es una lectura muy corta. Y con unas preguntas, la verdad, muy sencillas. De True or False. True or False. Y todo está en pasado. Así practican entonces las estructuras y los verbos en pasado. Ok, do you have questions? Do you have any questions about the past tense? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita que termine la clase, ¿me dedicas cinco minuticos que hay que preguntarle algo? Sí, claro. Adelante. Adelante. ¿O es de manera personal? No, es algo personal. Eso no es de clase. O sea, es algo que me gustaría comentarle. Listo. No, perfecto. Ahorita que terminemos, si quieres me llamas o por WhatsApp, como quieras. No, aquí. O sea, apenas saca de la clase, pues, como ya todos se van, entonces, me gustaría comentarle algo. Perfecto. Vale. Ok, muchachos. Entonces, preguntas. Preguntas acerca del pasado. Bueno, yo quería preguntarles otra cosa que no les había preguntado. Bueno, yo quería preguntarles otra cosa que no les había preguntado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, es que eso es un variado, profe. Sí. Bueno, me gustaría como que fueran pensando en eso. Sí, pues, porque es un requisito que yo debo tener, tener como un representante de grupo. En caso, pues, el representante de grupo, pues, realmente no lo ponen a hacer nada. Ustedes saben. Simplemente que de constancia, pues, de que se dieron los contenidos y que vimos las clases. Sí. Si quieren, ustedes van pensando en eso y, o si alguno quiere ser, me cuento. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Muchachos, listo. Vamos a dejar entonces ahí. Ahorita voy a subirles los videos. Sí. Los videos y un material adicional. Para que tengan, para que estudien esta semana y me presenten la prueba. La prueba, como les digo, va a estar hasta el otro sábado. Pero, por favor, no se dejen coger tampoco de la noche. Hacerla, pues, a última hora. O, pero, pues, se preparan bien. Pueden prepararse bien, vuelven a ver los videos o el material adicional que va a estar ahí en semana dos. Sí, yo ya enseguida termino de montar todo eso. ¿Listo? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Have a good weekend. Have a nice weekend. See you next week.